Estás viendo la tercera en discordia, al finalizar Amar y Vivir, más adelante, Soltero con Hijas. Canal 3, junto a ti. Estás viendo Amar y Vivir, al finalizar Soltero con Hijas, más adelante, Telediario Vespertino. Canal 3, junto a ti. Estás viendo Soltero con Hijas, al finalizar Telediario Vespertino, más adelante, Avenida Brasil. Canal 3, junto a ti. Estás viendo Telediario Vespertino, al finalizar Avenida Brasil, más adelante, esta historia me suena. Canal 3, junto a ti. Estás viendo Avenida Brasil, al finalizar esta historia me suena, más adelante, Hudson y Rex. Canal 3, junto a ti. Estás viendo esta historia me suena, al finalizar Hudson y Rex, más adelante, American Ninja Warriors. Canal 3, junto a ti. Estás viendo Hudson y Rex, al finalizar American Ninja Warriors, más adelante, Alerta Cobra. Canal 3, junto a ti. Estás viendo American Ninja Warriors, al finalizar, Alerta Cobra, más adelante, Rubí. Canal 3, junto a ti. Estás viendo, Alerta Cobra, al finalizar, Rubí, más adelante, Telediario Nocturno. Canal 3, junto a ti. Estás viendo Rubí, al finalizar, Telediario Nocturno, más adelante, Combate. Más adelante, Mentes Criminales. Canal 3, junto a ti.